Los diputados locales de Acción Nacional, Domingo Baena Corbalá y Alejandro Sarik Morante, se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y con representantes del Foro Metropolitano de Abogados Postulantes del Distrito Judicial Número 15 de Orizaba, quienes solicitaron apoyo del Poder Legislativo para la instalación de las salas de juicios orales para dicho distrito. Gracias por ver el video.